En otras notas, la policía capturó a un ex integrante del desactivado grupo Colina. Se trata de Víctor Pena Sandoval, un especialista en explosivos que se encargó de fabricar y enviar las denominadas cartas bomba en los años 90. Este hombre que intenta ocultarse de las cámaras es el ex capitán del ejército Víctor Pena Sandoval. Era buscado por la policía al estar acusado de ser el que fabricó y envió varios sobres bomba en Lima en el año 1991. Una de las víctimas es el ex diputado izquierdista Ricardo Letz Colmenares, a quien se le quiebra la voz cuando recuerda el atentado en su contra, y también el que acabó con la vida de la periodista Melisa Alfaro, quien era la jefa de prensa de la revista Cambio, que entonces era el vocero del MRTA. Yo estuve en el local de la revista Cambio recogiendo los restos de Melisa Alfaro. La mitad delantera de su cuerpo, de la cintura para arriba, desaparecida en pedazos. Pena Sandoval había recibido instrucción especial en el manejo de explosivos por parte del gobierno de los Estados Unidos. De regreso en el Perú, enrolado en las Fuerzas Armadas y según él, bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos, formó parte del grupo Colina y utilizó lo aprendido en tierras gringas para atentar contra los que en los 90 eran incómodos para el gobierno. La manera de acabar con la vida de los opositores del régimen era muy particular. Enviaba vía correo, lo que en la época se conoció como cartas bomba, porque explotaban al abrirse. Es lo que pasó con Melisa Alfaro y el abogado Augusto Zúñiga Paz, que perdió un brazo. En total fueron cinco los atentados cometidos por Víctor Penas, atentados que él mismo reconoció en el año 94, como lo demuestran estos documentos cuando pidió asilo a la Embajada Norteamericana y declaró que realizó estos atentados por órdenes de Vladimiro Montesinos. El año pasado se abrió proceso por estas muertes contra Vladimiro Montesinos, el expresidente Alberto Fujimori, y el primer juzgado penal especial ordenó la captura de Pena Sandoval, quien ya fue puesto a disposición de ese juzgado y posteriormente trasladado a la carceleta de Palacio de Justicia. Nuestro noticiero tuvo acceso a la confesión que hizo ante la policía el papá del muchacho que asesinó a su enamorada embarazada en Trujillo. Gracias.